El piloto más juguete en Rally de Ocar este año Vamos a saludar ¿Qué más loco? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien o qué? ¿Vas a saludar a tu... Tiene muchos seguidores, saludarlos ahí para que... Bueno, quiero saludar a todos los que nos siguen Bueno, agradecerles por el apoyo que me dan Ya que estamos, sigo contando con sus fuerzas por esta dura carrera, gracias Bueno, ¿y a qué hora sales? 9.44 Perfecto Voy a ir unos minutos antes porque alargarás fuera de acá Sí, 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 claro, es que hay que partir antes Todo bien, la moto es perfecta Todo bien, de primera, Dios gracias Bueno, muy bien, disfruta la moto La vez pasada que corriste... Yo iba contigo, que sufrimos mucho con las motos Pero ahorita, disfrútalo, disfrútalo Se trata el Rally de acá Así es, muchas gracias Bueno, chau, fíjate Bueno, chau